El Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Baní se encuentra condicionando la calle Manuel de Regla Mota entre Gastón Fernando de Ligne y Eugenio María de Hostos para posteriormente asfaltarla. El Departamento de Comunicaciones del Cabildo Vanilejo explicó que por disposición del alcalde Santos Ramírez se han dispuesto estos trabajos en la referida zona donde primero se rellena y compacta el terreno para luego colocar el pavimento. Especificaron que así como esta área, otras se tomarán en cuenta mediante los levantamientos que efectúa la alcaldía con el objetivo de ir detectando vías en condiciones críticas para cuando exista disponibilidad de material asfáltico proceder a su distribución.